1, 2, 3... ¡Shazam! Continuamos, seguimos aquí en el cafecito de Leite. Ya nos estamos... Degustando. Degustando los cafecitos. ¿Te chai? Te chai. Te chai y yo un cappuccino... ¿Qué? Caramelo. Caramelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenoch Huerta como Namor tiene un 10. Si se puede 20, es un 20. Totalmente. Yo también, güey, le di 10. Güey, desde desarrollo de personaje... Sí, güey. ...el nombre, el nacimiento, el... No. Espérate, güey. Deja tú el desarrollo de su personaje. Él desarrolló prácticamente toda la trama, güey, a la bestia, güey. O sea, si hubiera llamado a la película Namor, güey. Es que no puede porque no tiene el derecho de autor. ¡Neta! El personaje. Lo tiene Universal. ¡Ufa! Probablemente faltan dos años para que Universal pierda el derecho de autor y regrese a Marvel como Hulk. Por eso no le han hecho una película de Marvel como Hulk. ¡Neta! ¿No sabías? ¡Histia! No sabía yo eso, güey. ¿Qué daste? ¡Histia! Bueno. Sí, sí, me fregaste, me fregaste. Ok. Namor indiscutible 10, güey. O 11, si fuera. Ni se toca, sí. Ok. La segunda que tengo en la lista es Ramonda, güey. Ramonda 9, güey. 9, 9.5. Sí. Tuvo un muy buen desarrollo de personaje porque pasó de ser la esposa a ser la reina. Y a ser la viuda y a ser la doliente, güey. Es que está como muchas veces ahí dice, ¿cómo se le dice a una madre que pidió a un hijo? No tiene un nombre. No tiene un nombre. Lo perdió. Obviamente va a hablar con el spoiler, ¿sí? Sí, ni modo, hay spoiler. Le voy a poner un título aquí abajo que diga alerta spoiler. Luego llega el momento, culme cuando está enfrentándose a Okoye. Güey, yo sentía el dolor. Sientes el verdadero dolor. Leí que cuando se filmó la escena y terminó, todos los que estaban detrás de cámaras y empezó a aplaudirle por la actuación. La neta, se la rechó la actuación de esa escena, güey. Y de cuando estaba en el congreso con todos los países, güey. Uy, yo, yo. Derrochó poder, güey. Su pinche madre, esta vieja. Derrochó poder. Derrochó poder, la verdad. Oh, sí, sí. Sí me dejo. 10. Sí me dejo pegar por ella, la verdad. Qué signo. No, sí, ya es que estoy en 10. Bueno, no, yo lo tengo en 9. Porque, porque la neta, el puesto de Namor no se lo quita. Ah, no, no, no. Es que no se le puede dar más a él. O sea, porque estamos evaluando el puesto número 1 con 10 es el Namor. El puesto número 2 con 9. Bueno, 9.9. No, o sea, 9. No es 5. 9. 5. 9. Ok. La segunda, pues, es Churi. Es básicamente la protagonista de la película. Y le doy un 8. La neta, si no hubiera sido por Namor, la neta, Churi no saca la casta por la película. O sea, le necesitó muchísimo Namor para desarrollar el personaje. Es que obviamente eran co-protagonistas de la película. Sí, pero Churi era la sucesora, entre comillas, de Black Panther. Es que no quería, pues. Era el dilema. Necesitaba de algo, una razón. ¿Cómo se dice? T'Challa tampoco quería. Pues no, pero ya ves. Pues sí, pero aquel orillo, la muerte de su papá. Ok, pero bueno, lo que sí me gustó fue que Churi se haya encontrado cuando comió la flor, el corazón de... Pero sí, la sintética, la que creó. Sí, la que creó. Gracias a Namor. Gracias a Namor. Güey, ese fue un... Te estoy diciendo. Churi no hace nada, güey, por si sola. Es que claro que sí, güey. Bueno. Un punto muy acertado, güey. Sí, la neta sí. Pero de hecho, ¿sabes que en los cómics Namor ya había regalado otro brazalete? ¿Sabes a quién se lo regaló? ¿En América? No. ¿Quién? A la... A la mujer invisible, güey. De los cuatro fantásticos. Ah, es que me tuvieron relación. Ajá, tenían sus que veres ahí. Ajá. Entonces, era normal, era común, güey, que el vato regalara, güey, como presentes, como todo buen mexicano, güey, que regalara presentes a sus ruquitos, güey. Porque las quería... La neta, yo te dije. Sí, probablemente por eso haya sido el guiño de la pulsera a Churi. Yo te dije, güey. El chipeo. Te dije, la neta, la única manera de solucionar esto sin guerra y sin matar a nadie era un compromiso, güey. Era un... Era bodorrio entre la Churi y el Namor, güey. Pues sí, pero lo que menos se quiere reflejar en estos nuevos universos es la solución a través de un tema. Ajá. Sí, porque... Eh, luego la crítica, todo, que por qué, boda, hay que... Sí. Yo no lo veía tan necesario. No. Fue un guiño a los cómics. Pero... Para pegarse, por decirlo así. Pero pudo haber sido, ¿no? Pudo haber sido. Me gustó más el desenlace que tuvo. Bueno. Era posible que te dijese. Bueno, pero... Hubiera... También pudo haber sido ido por el gano. Sí, era una posibilidad. Bueno. Eh... Okoye, le doy un 7. No, yo sí le doy un 8. ¿Neta? Sí. Porque tenía apego emocional con varios personajes. Luego se resistió, o sea... El medio conflicto que tenía con Churi por los nuevos avances. Y al final, aceptar y ella proponérselo. Se mordió una, güey. O sea, es como te dice... Tragate tu orgullo. Tienes toda la razón. Le doy un 8. Luego cuando acepta la razón frente a la reina, se arrodilla y le pide perdón. Después le dice... Me dice, general, levántate y retírate. También se mordió el orgullo. Bueno, pero quedaría en el puesto 7, ¿no? O sea, primero Namor, luego Ramonda, luego... Churi. Churi y luego Kaye. O sea, en ese orden específico. La siguiente sería Namora, güey. Namora y Nakia quedarían empatadas, güey. Yo lo sentiría que tan empatada, güey. Es que fue un personaje como muy secundario, pero que a la vez se necesitaba. Fue un personaje que como el villano de Black Adam cumplieron su cometido, güey. Sí. Que de hecho rompió el récord, no sé si sabías que rompió el récord de... De buceo sin oxígeno. De buceo sin oxígeno. De Tom Cruise. De Tom Cruise. Por 6 segundos, ¿no? No. Por 4 o por 6 segundos. Creo que era por 5 y milésimas. Ah. La neta se la rifó toda buena una mexicana. La neta le mando un besote si nos mira. O sea, se preparó muchísimo, güey. Habló 3 idiomas en el casting. 3 idiomas. Habló náhuatl, español e inglés. Bestia, no. Sí se pasó de lanza, eh. Sí, güey. Bueno. El siguiente en el puesto es un Bacu. Porque, güey, era un valemadrista y... Terminó siendo consejero. Terminó siendo consejero, güey. O sea, fue el guía de... Fue el guía. Si te das cuenta, cuando... Ella llegó como la una de Black Panther. Y que todos se me arreglan de que... Ya, ya tenemos, ya tenemos. Que dijo Churi. Déjenme hacer un Bacu. ¿Por qué? Porque sentía ese apego. Que quería... Eh... Recordar o tener como su hermano. Porque él mismo le dijo... Tu hermano me encargó de protegerte. Ajá. Me aconsejarte. La neta, yo sentí una... Una mejor... Un mejor desarrollo del personaje de Lumbacu que de Churi, güey. O sea... Eh... Obviamente la Churi es la protagonista, pero... Pero yo sentí más... Lo viste más fluido. Lo mismo más fluido y como... Como que yo me... Yo me identifiqué más con el Lumbacu que con la Churi. ¿Me explico? Un poco. O sea... Es que eres hermano mayor. Sí, soy hermano mayor. O sea, yo también. Sí. Pero... No me identifiqué con Churi, pero sí me gustó el desarrollo que tuve. Muy bien. Ok. Y por último, menos uno a la Ridley Williams. Pues, güey, la neta... La neta, güey. No sé qué estaba haciendo ahí, güey. Es que fue la que creó el conflicto, güey. O sea, no le puedo dar calificación porque... Porque, como tal, no introdujeron bien al personaje. Sí, güey. Necesito ver la serie para poder empezar a calificarla. La neta. Pero ahí hizo lo que tenía que hacer y ya, pues. La neta, güey. Bestia, güey. O sea, pudieron... A ver. Si sustituyes a Namor, no hay película, güey. Si sustituyes a Churi, no hay película, güey. Si sustituyes a... Ramonda. A Ramonda, no hay película, güey. Pero ahí te va. Sustituyes a los demás de abajo, que son Okoye, Namora, Nakia, Umbaku y Riri. Sigue habiendo película. Okoye no. Bueno, Okoye está... Probablemente. Se necesita. Pero Namora, Nakia, Umbaku y Riri Williams, güey, salen sobrando, güey. Sí. Y la Riri Williams era la que más salía sobrando, güey. Sí, obviamente. La neta, güey. Era un pinche personaje gruto, güey. No sé qué. Era la más inteligente. Pero para que te des cuenta, es que tienen que conectar de alguna manera. Porque, ¿quién se dio cuenta de Valentina? ¿No sabías quién era, güey? ¿Quién es Valentina? Hasta la fecha. ¿Quién es Valentina? Dime, ¿quién es Valentina? Es la que va a crear a los Thunderbolts. Ah, ok, sí, 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 ya me dijiste. Sí, la que estaba con el agente... ¿Cómo se llama? Ross. Güey, yo sé que eran ex esposos. La mirillo de bestia. O sea, yo la había pensado que fuera contigo. Ajá. Fue una mirillo de bestia. Fue la que mandó a matar al Ojo del Col, ¿no? Con la hermana de la... Sí, con Yelena Belova. O sea, fue con Yelena, fue con US Agent, que quería ser nuevo Capitán América. Va a convocar... Convocó a Yelena. Va a convocar a Red Guardian. Pero... O sea, esa es la que los va a reunir y los va a hacer como tipo antihéroes. Como tipo Suicide Squad. O sea, porque yo creo que no formarían parte de la CIA, güey. O sea, o no formarían parte de SHIELD. O no formarían parte... Porque... No tienen tantos personajazos así. Van a ser más como Suicide Squad. O sea, como un grupo de guerrerieros a la verga que... Que los mandas a misiones suicidas, güey. Sí, güey. No, es que sí van a ser del gobierno. Tanto en los cómics como en varias caricaturas. Ajá. Son parte del gobierno. Neta. Pero son convocados por el general... Eh... Thunderbolt Ross. Ah, por el Ross. Por el que persiguió al... 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 A Hulk. A Hulk. Sí, por él. Entonces, se supone que él iba a ser un integrante también. Ajá. Pero el actor que lo hacía en el UCM falleció. Que creo que ya... Ah, sí falleció. Falleció hace como dos años, ¿no? ¿El fallecer este año? Ah, este año. Sí, creo que fue como en julio. Dios me lo tenga su santa gloria. Y que ya se mantenga. Bueno. Y encontré un reemplazo, se supone, güey. Pero... Eh... Bueno, en personajes... Wakanda... Nueve. ¡Ay, no! Claro que sí. Dejando fuera... Namor y Ramonda... La neta, los demás... Nueve. No me gustaron. Nueve. ¿Cuánto le vas a poner, tú? A ver... Nueve. Pero yo la neta, güey... La neta, Namor y Ramonda fueron los únicos que me gustaron. Es que dejaron la vara alta. La neta, yo esperaba más, güey. La neta, yo esperaba muchísimo más. Entonces, yo les voy a dar un... Es que ahí te gusta ver pura acción, pues. Sí, güey. Yo les voy a dar un siete, güey. Así le doy nada. Yo les voy a dar un siete. Ok. Ahora. Tiene lo bueno. Tiene lo bueno. Ay, carajo. La única pelea chingona, güey, fue la presentación de Namor en el pueblo de Wakanda. Cuando les parten su mandarina o a todos los Wakandianos. La escena de Okoye también me gustó. O sea, no está tan producida porque Okoye no es una mujer súper mejorada, pues. Ajá. Pero fue lo que dijo. Mis golpes debieron de matarlos. Ajá. Me hubiera gustado ver escenas de acción. Porque tienen en su ADN, ¿cómo se llama? El... El... El gen X. No, no, no. Tienen el mineral este que tienen en Wakanda. ¿Cómo se llama? Vibranium. Vibranium. O sea, comieron la planta de Vibranium y por eso tienen en su ADN. Sí. Por eso es que respiran más con el agua y la fregada, güey. Pero... Yo también le atribuyo, güey, de que no se murieron porque los peces son sumamente resistentes, güey. Sí. O sea, un pez... Un pescado, güey, le puedes arrancar un pedazo de la espina dorsal, güey, y se sigue moviendo el carro, güey. Ajá. O, por ejemplo, hay tiburones que pierden toda esta parte, güey, de los ojos o así, güey. O, por ejemplo, el pez... El pez diablo, uno negro con manchas blancas. Sí, ¿sabes? Que parece... Que parece... Pez gato, pez... No. Eh... Que parece... ¿Qué se llama? Eh... Ay... Pez diablo. Sí, aquí. Búscalo. Ajá. De este... Puede seguir nadando o puede seguir viviendo, güey, incluso uno o dos días fuera del agua, güey. Sí, pues, o sea, sí tiene más resistencia, pues. O sea... La pelea que creo que me quedó un poco pendiente fue de... Nakia contra Namora. No sé por qué me hubiera gustado mucho verlas pelear, güey. Me hubiera gustado también. O contra Okoye. Pelearon... 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 Eh... Atuma contra Okoye. Namora versus... Y Riri Williams. Y Riri. Pelearon Riri y Namora. Pero Nakia y Namora hubiera estado bueno. Me hubiera gustado ver esa pelea, la neta. De este... Pero, güey, no le hizo nada a la general, güey. Menos le va a hacer esta, güey. No, pues, obviamente no. O sea... La neta, no había punto de comparación porque las dos de Wakanda no eran alteradas y la Namora sí, güey. O sea, era... O sea... Sí. Era básicamente un... ¿Súper soldado? Un súper soldado. O sea, y, por ejemplo, otra cosa. En los cómics, Namora tiene exactamente los mismos poderes que Namora, güey. Menos volar. No, también tiene las alitas y todo. Sí, güey. O sea, y es de piel café. No se pone azul cuando sale de la boca. Pero ahí como que le quisieron cambiar y la fregada. Sí, por el mismo origen. Ajá. De este, pero... En los cómics, tiene exactamente los mismos poderes, nada más creo que menos fuerza y menos rapidez, pero tiene más o menos poder. Güey, la velocidad en la moto. Se pasó de lanza, güey. Esas escenas de velocidad cuando va destruyendo las naves me mararon. Sí, se vieron muy bien. Sí. Es que el mito que se vieron. Pero el resto de la película... ¿Te acuerdas que te dije? Güey, ese fondo se ve pasada de lanza. Que se ve muy falso. Sí, feo, feo. ¿Qué otra cosa? De este... El CGI. La pelea final. La pelea final, la neta, no me gustó, güey. No me gustó. Se me hizo muy chafa, güey. Y como, de cierto modo, güey, si estás peleando, pero hubo cuatro o cinco segundos en donde la churi no supo dónde estuviste, güey. Te hubieras metido al agua y salir y lacrimido. No, pero ya está debilitado porque en la nave ya estaba la cámara. Sí, pero ya estaban afuera, güey. Y después de que cayera, güey, la churi se levantó y no sabía dónde estaba Namor. Y Namor le cayó de arriba, ¿sí o no? Sí, pues porque es lo que querían. Bien pudo haber entrado al agua, güey. Recuperarse poquito y como lo que hizo con la nave, güey. Entra el agua de este y ¡pau! Sí, pues pero el cometido no era ese, al final de cuentas. Pues sí, o sea, el poder del guión. El poder del guión, güey. O sea, y luego, por ejemplo, la esta, la rin, la... Oye, ¿cómo se llama? La churi no se murió de la lanza, güey. Ah, ese es lo que estaba leyendo. No se murió porque la otra hierba era modificada. Era modificada. Recuerda que salvó la vía de los demás. Ajá. Entonces tenía poder de regeneración. Porque obviamente... Básicamente se convirtió en metahumana, pues. Sí. O sea... La mezcla de una metahumana con Black Panther anterior. Entonces, eh... Adquirió el poder de regeneración más rápida como Wolverine, como Deadpool. Bueno, Deadpool se tarda más. Entonces, pero probablemente, por ejemplo, Namor, su espalda se va a curar. El ala va a volver a estar igual, por lo mismo, pues. Entonces, eso fue lo que salvó a Churi. Porque dije yo, ¿va a morir? Por eso el rumor que había escuchado de que Baku iba a quedar con el... ¿Con el traje? No, siendo el rey. Ah. O sí, también el traje, pues. Porque decía que también el traje. Dije yo, ¿por esto? Porque estaba muriendo. Ya que miré que quebró el paro de la danza y que salió. Ya. Recordé que el por qué, pues ya como que un respiro. Bueno. Entonces, eh... ¿Peleas para Wakanda? Yo la neta le daría un 7. Sí. Es que no hubo mucha pelea porque no era película de pelea. La neta le daría un 7. Es que no vas a comparar, por ejemplo, con Capitán América del Sol del Invierno. Ándale. Era pura acción viva. O Guardianes de la Gracia, que es cómica, pero también tiene un chingo de desmadre, güey. O, por ejemplo, viejitas. Viejitas como... De este... Thor, la 1. Güey, tiene un chingo de batallas, güey. Bien. Súper épicas. ¿Por qué? Porque es un guerrero Asgard. La neta, güey. Está buena, pero nada épica, güey. ¿Sí me explico? O sea, está emotiva, pero no épica, güey. La neta X. Ahora sí, vamos con... Me gustaron, pero siento que le dieron, disque, mucho más poder a la sociedad de la justicia que el poder que tiene verdaderamente placada. Pero, ¿cómo va a tener el hombre con más poder o más fuerza? O es que no lo tenía, güey. No lo tenía. No, pero había muchos golpes que sí lo mandaban a volar o que le hacían, según, un poco más de daño, güey. Pues sí. Yo pienso que el guión favoreció mucho a la liga. Pues sí, ¿por qué? Porque este vato no los podía acribillar en la primera pelea, güey. No, pues no. Pero como te digo, el poder del guión también hizo muchas influencias de ahí. Sí, la neta que sí. Pero la neta a mí, las peleas, güey, tanto en sincronía como en CGI, como en armonía, mientras se partían la mandarina en gajos, güey, fue increíble, güey, a mí, la neta. Porque te diste cuenta que nunca habían trabajado juntos. Ajá. Y, por ejemplo, cuando, o sea, no trabajaban juntos, no sabían los movimientos del otro, pero se hablaron y se coordinaron, pues. No, no me refiero a la sincronía de eso, sino a la sincronía de las tomas. Sí, sí. Yo te entiendo, pues. Pero también lo otro es de especificar, pues, de resaltar. Pero la neta, güey, a mí, para mí, güey, así, sin más ni más, Black Adam se lleva un nueve, güey, en peleas. Sí, sí, nueve. Nueve fácil, güey, en peleas. Ok, efectos especiales. Nueve en efectos especiales, güey. La neta, yo visualmente no le miré ninguno y le puse mucha tensión, güey. O sea, sí debe haber tenido, pero no que yo le notara, güey. Sí, sí, fue un nueve. Porque no es diez como tal. No. Porque siento que, es que es lo que tiene DC. La mayoría de las escenas son oscuras. Sí. Son muy oscuras las tomas y es lo que no me gusta. Porque si estoy viendo una película de terror, todo es de noche. Ajá. Y no me gusta. Porque quiero ver bien las facciones, todo eso. Es muy observador. Excepto Midsommar. No la he visto. Mírala. Bueno. Pero, por ejemplo. Efectos especiales de Black Panther, yo le daría un siete, güey. Porque estuvo. O sea, estuvo. Es que fueron tomas, se podría decir que tomas naturales. No fueron tomas naturales, pero nada semejaban, pues. No la gran cosa que, por ejemplo, el templo de acá y todo eso. Pero sí. La neta. Sí tuvo buenas escenas, menos la que tú dijiste cuando va Namor a combatirlo. Además, eran muy buenas escenas. Güey. La neta. A mí me quedó debiendo el Atlalocan. Me quedó debiendo un puño, güey. La neta, no soporté. No podían meter todo, güey. La neta, no soporté ver tan pobre el CGI, güey, de Atlalocan. La neta, me cagó, güey. Me cagó. Es que obviamente no lo van a desarrollar ahí, güey. Es lo que estamos haciendo con los dos, güey. Y sigue teniendo los mismos errores de Thor. Ya ves que te dije los errores del croma de Thor, güey. Güey, yo le miré un puño de errores, güey. La neta, le daría un 6, pero voy a ser consciente de que es 7, güey. La neta, es 7. Ok. Errores. Ya ni hablamos, güey. La neta. No, ya lo mencionamos en los demás puntos. Errores. Errores. El más así que yo miro de Black Adam es el del tiempo. Es lo que no encontraron en 5.000 años. Ese es el error de narrativa más grande que yo le he mirado a Black Adam. Eso. De ahí en fuera, bestia, güey. Estaba súper bien producida, güey. La neta. Algo chilingongo. Uno, chico, güey. Black Panther, Wakanda. Por otro lado, tiene un chingo de errores, güey. ¿Qué pasó con Namor en el Glyph? ¿Qué pasó con, por qué Churi no se murió? De este, ¿qué otra? Es que eso es lo que te estoy diciendo, güey. Que Black Panther, oh, Black Adam tenía que hacer una película completa como tal en todo porque tiene que agradar. Pero Black Panther es muy distinto, güey. Es que se pulieron, güey. Black Adam se pulieron, güey. Sí, por lo mismo. Y Black Panther, güey, como que le hicieron bien, bonita y San se acabó, güey. No se pulieron, güey. La neta, a la vez, chico. Entonces, yo lo voy a poner en errores. En errores, vamos a ponerle puntos negativos, ¿sí? Ajá. Yo, la neta, le pondría un punto negativo por ese. Yo tengo. Y tú dos. Y a Wakanda, yo le pondría tres puntos negativos. Y tú. Y menos tres. El final. No me gustó el de Black Panther. No me gustó. A mí sí. Pues, yo le pondría, por ejemplo, no sé, güey. Un seis, güey, al final. No, yo un ocho. Un seis. Un ocho. Y al final de Black Adam, güey, fue una malón. Le doy un ocho cinco. Es que me faltó también, güey. No seas así, güey. Ponle nueve, güey. No, sí le doy un ocho cinco. Un ocho cinco. Un ocho cinco. Y yo le doy un nueve, güey. La neta, al final de Black Adam. Pues, ya dijimos que puertas que fue a abrir la cara. Un puño, güey. Ya se abrió el universo, güey. Se abrió el universo. Yo por eso le doy un diez, güey. No, es un nueve. Un nueve. Y, pues, Black Panther, pues. También abre muchas puertas. Sí. Güey. Pero no se ve tan, tan fijo lo que puede venir. Pues, ¿sí me explico? O sea, no dejó. Claro que sí. Está la secuela que hay en Black Panther 3. Un proyecto de Namor. Va a estar lo de Riri Williams. Creo. No sé. Obviamente, a lo mejor es fanart. Fan. Güey. Fanartist. Pero. Sí. Está en una precuela. O sea, sí. Pero todos son relacionados con o Wakanda. O de este. O así. Y es en la otra madre. Abre todo el universo, güey. Sí me explico. O sea. Güey. Tuvo un hijo. Sí. Sí. Pero un hijo no es más que un universo entero. ¿Sí me explico? O sea, sí me explico cuál es la ropa. Sí te das cuenta que puede pertenecer. Sí. A los jóvenes vengadores. Ajá. Sí. Como no se sale de así. O sea, no expande muchísimo. El de este, la neta, yo le daría un siete. Sí, es un siete. Es un siete. Ah, no. A Black. Black Panther. No, a ver si le doy un nueve. ¿Nueve? Sí. Ok. Eh, huevos de pascua. Pues, tuvimos un chingo de Black Adam, güey. Un chingo, güey. Porque cada personaje era un huevo de pascua, güey. Porque no sabías ni qué pedo con él a la verga. Ajá. O sea, yo le pongo un diez en huevos de pascua. Yo nueve. ¿Y a Black Panther? Un ocho. Un ocho. Sí. Porcio. Y yo le pongo siete porque, pues, la neta, no mire así algo como que... Es que te está aburriendo. Sí. Y lo tienes más observador que tú. Sí. Eh, ok. Ahora. Viene la mejor parte. A ver. Escena post-creditos. Ay, carajo. Es que a ti te encantó la otra. La neta, güey. Uh, yo. Uh, uh, uh. Mira, todavía me acuerdo. Uh, 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 uh. Ese fue el dilema. La neta, yo me acuerdo todavía de la escena post-creditos. Y digo, no mames. No me emociona nada, güey. La neta, güey. Uf. Black Adam. Y se escena post-creditos cuando llega Henry Cavill en sombra y después sale a la luz y dice, Adam, tenemos que hablar. Uy, ay, ay, mira. Uy, me puse chinito. Uy, papá. Es que esto no me gusta, pues. No. No. Pero sí, mire que muchos fans estaban muy emocionados. O sea, sé que el regreso emociona. La neta que sí. Pero como no me ha gustado la dirección que le dan las películas, no me he enganchado con el personaje. Ok. Pero sí, por ejemplo. Desde un punto objetivo, un siete. Una situación hipotética. Digamos que siguen dirigiendo las siguientes películas como dirigieron Black Adam. Ahora, con Flash, con Superman, con Batman, con... Güey, Henry Cavill dejó el otro proyecto del The Witcher para estar en el cameo, güey. Por un cameo, güey. O sea, quiere decir que se van a poner las pilas, güey. Se van a ponerlas, a remangar las medias hasta arriba y van a decir, yo soy hombre y te voy a partir. ¿Sí me explico? O sea, bestia, güey. O sea, me emociono, güey. La neta, quiero ver a Black Adam, a Shazam y a Superman. En una batalla. En una batalla, güey. Uf, uf. La neta, lo han sido con ansias, güey. Iría al cine unas tres veces, güey. Lo he comprobado, la neta. Tres veces a verla. Yo le doy un siete. ¿Siete en escena post-creditos? Sí. Dale un ocho, güey. No, le doy siete. Ay. Bueno, siete. Es que no me emociona. O sea, sí, sí, sé que va a haber un encuentro y todo. Pero es algo que va a pasar. Ajá. Entonces, ya daba por hecho yo eso. Ajá. Yo quería otra escena post-creditos. No sé qué tipo de escena post-creditos. Pero yo esperaba algo más. Algo. Como que, por ejemplo. O sea, una escena post-creditos, algo que no te esperas, pues. Tipo Doctor Fate reviviendo. A ver, en Avengers, ¿cómo terminó Avengers? Avengers, eh, la primera. Ajá. ¿Qué salió? Thanos. Thanos. Ajá. Eso sí te vuelve a acabar. ¿Te lo esperabas? No, la neta no. La neta, eso también fue un boom. Ahí está. En Capitán América, soldado del invierno. ¿Te esperabas que saliera Wanda y Pietro? No, tampoco. Tampoco me esperaba. Pero no fue tan épico como que saliera Thanos, güey. O sea, Thanos expandió muchísimo el multiverso. Esa es la finalidad de una escena post-creditos. Ajá. De otra manera, introduce Black Adam. O sea, hay rumores de que va a regresar Henry Cavill. Obviamente hubo un encuentro dicho. Pero ya está confirmado. O sea, la neta, la aparición de Henry Cavill en la escena post-creditos. Fue un regalo para los fans. Fue como si pusiera a Thanos en Vengadores. Esa misma esencia de escena post-creditos, güey, yo la sentí en Black Adam. Yo por eso le voy a dar un 9. Y en Black Panther le doy un 8. 8. ¿Por lo del hijo? ¿O por qué? Por lo del hijo, porque ella no va a seguir con el manto, pero seguirá siendo. O sea, no va a seguir de reina, pero sí va a ser Black Panther. Porque te dice, ¿cómo va a ser si no es la reina? ¿Y qué va a ser el hijo? ¿Por qué lo presentaron? Ok. Pero bueno, yo la neta, yo le daría un 7, güey. Porque la neta, se supone que la escena post-creditos normalmente tiene que ser épica, güey. Para que te quedes picado y digas, ver cómo, ahí viene algo bien chingón. Sí, me explico. Y la neta, yo lo sentí muy flojo. La escena post-creditos, le voy a dar un 7. Es que fue como todo lo demás, pues fue motivo. Sí, fue motivo, pero la neta no me gustó. Bueno, ahora sí, vamos a hacer la cuenta. ¿Tienes el celular ahí? Sí. Ok, redoble de tambores. Ok, a ver, para Black Panther primero. A ver, a ver, a ver, ok. A ver si saca el as bajo la manga. Ok, entonces, son 8 más 9.2. 9.2, más 9, más 7, más 14 de los 7, menos 6, ahí, espera. Menos 6 de los errores. Más 14, más 16, más 15, más 15, más 15, 101.2 FM. Ok, 101.2 del águila. Vamos a ver ahora Black Panther. Yo creo que sí voy a ganar, güey, voy a ganar. Yo lo voy a hablar acá, güey, la neta. A ver, 8 más 9, más 8.5, más 7.5, más 9, más 9. Más 18. Más 18. Menos 4. A ver, menos. Menos 4. Más 17.5, más 17.5, más 19, más 19, más 19, más 19, más 16, más 16. Te trocé, compa. ¿Cuánto? Te trocé por mucho. Sí. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto crees que fue? ¿Cuánto crees? Miren, 5, 10 y algo, una cifra. Muy por debajo, compa. ¿Cuánto? 136.5. Pues lo que te digo, puede comparar una nueva o una ya... La neta, pero hubiera sido una producción mediocre, güey, y no hubiera llegado ni a los 100. O sea, ¿sí me explico? O sea, la neta estuvo muy bien. En conclusión, en todos estos puntos evaluados, Black Adam es mejor película que Black Panther. ¡Ay, carajo! Sin llorar, sin llorar. Siento que tendríamos que compararla con Chazam. Theory of the Guys. No, porque, pues, una tenía que competir con la otra, güey. Las dos están competiendo en taquilla. O sea, lo que... Lo malo es que, como es una película nueva, no pegó tanto en taquilla. Ese es el pedo. Ese es el único pedo. O sea, por la falta de construcción. Por la falta de construcción. Pero, la neta, güey, los números no mienten, güey. Y no somos expertos, pero, la neta, nos los usamos en criterios... Personales. Personales. Hemos visto en publicaciones. Nos informamos bastante para este podcast. Y, la neta, esta es nuestra evaluación. Entonces, les dejo los mascarados finales. ¡Bum! Fueron 136.5 para Black Adam y 101.2 para Black Panther Wakanda Forever. Así es. Eh, la neta, fue un gusto, mijo. De este... Haber tenido este... Este encontronazo de campeones. Eh... La miniatura de este video tiene que ser épica. Sí. Ok. Pues, seguimos aquí en Café de Leite. Creo que ya nos vamos. Eh... Tienen horarios. Creo que... Ah... No dicen los horarios. Pero, creo que si vienen a las 10. Eh... Pueden venir. Eh... Se toman un cafecito a mi salud. De este... Se siente muy agradable el clima. No se siente muy helado. Es más, miren. Eh... Voy a dejar pagado... Voy a dejar pagados dos cafés. Nada más tienen que... Eh... Le voy a decir a la dueña que... Que el que venga se tiene que tomar una foto. Y la tiene que subir a la página de Manuel Gil. ¿De acuerdo? Quien vea hasta aquí. Se va a ganar un café. Ok. Van a ser dos cafés que voy a dejar pagados. Eh... La única cosa que tienes que hacer es... Tomarte una foto... Y mandármela... O... O publicarla en... 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 En algún comentario... O... O... O en alguna parte de este podcast. O en la publicidad de este podcast. Y... Ya te lo ganaste. Pero tienes que seguirnos a ambos. Sí. Tienes que seguirnos. En Instagram. Darle like a... A la página. A la página. Suscribirse en el canal de YouTube. Sí. Es más. Eh... Más sencillo. Suscríbanse al canal de YouTube. Eh... Se toman una foto. Y... Nos etiquetan. Manuel Gil. Sí. Sale, vale. Y... Ya con eso se gana un cafecito. El que ustedes quieran. O bueno. Va a ser un cappuccino. Porque la neta está muy bueno. Está muy rico. Está muy bueno. Ya me lo termine. Entonces. Nos vemos a la próxima. Bye. Se cuidan. Les mando un beso en el... Uy, uy, uy. Y... Eh... Wakanda Forever. No. Somos de Tlalocan. Ah, somos de Tlalocan. Es cierto. ¿Cómo es? ¿Así? Sí, así. Ah. Me hago saludos. Bueno. ¿Cómo dice? Vamos a decir Chazam a las tres. Y para que se acabe el video. Una. Dos. Tres. ¡Chazam! Tres. 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 Tres.